El padre Ramón Alejo, conocido como el padre Moncho, hizo la aclaración luego de que algunos medios de comunicación informaran que el padre Rogelio Cruz había sido expulsado de la congregación salesiana por haber desobedecido a su llamado. Bueno, ya Rogelio lo ha aclarado, que ellos son errores periodísticos o, qué sé yo, quizás está mala fe de algunos periodistas. Él no ha sido expulsado. Ayer se le vencía el plazo para darle la expulsión, pero no se la han dado. Quiere decir que hay que esperar a ver lo que la congregación va a decir. Ahora, el plazo fue hasta ayer, pero hasta que no le entreguen las cartas de expulsión, que no está expulsado, eso la información lo estarán analizando, estarán viendo, a lo mejor decirán que no es necesario, que hay que buscar otra salida. Y eso es lo que esperamos, que hay que buscar otra salida, porque Rogelio lo que ha hecho es hacer un sacerdote al servicio de los pobres, de los sumidos, con su estilo, pero es que no todos tenemos el mismo estilo en la iglesia. Entre los apóstoles, el estilo de Pablo no fue el de Pedro. Incluso Pablo y Pedro se enfrentaron en un momento por la manera diferente de presentar la verdad de Jesucristo, pero eran dos verdades y se entendieron. Entonces, históricamente, no hemos contado con eso, que la manera de predicar de uno de otro, de actuar, de llevar la pastoral, no es la misma. Pero, yo espero que la congregación salesiana entienda eso y le busquen una salida, pero Rogelio no ha sido expulsado, por lo menos hasta este momento, de la congregación. Si eso se va a dar, bueno, esperemos a ver, esperamos que no. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!